chicas aquí es donde voy a empezar a blogging porque ya empecé a hacerlas y empecé a hacer cositas para la fiesta de ivana y les quiero enseñar ahorita les estoy haciendo las chip packs todavía no las termino aquí le ando moviendo para ir para acá que me gusta que no me gusta y así pero les voy a enseñar y le esperen voy a enseñar así es como se está viendo me está gustando pero pues como les digo o sea le ando aquí y allá lo estoy haciendo en la cricut y si ando medio así como que me gusta y si saqueando en la casa de mis papás aquí ando en las casas de mi papá porque pues estoy usando la computadora de mi hermana mi computadora ya no quiso agarrar y porque han agarrado una nueva pero si estoy empezando con las chip packs la invitación ya la tengo ya después se las voy a subir por aquí para que miren pero si aquí le ando este bebé se mueve demasiado que a veces hasta me asusta me se mueve muy fuerte pero si me está gustando como está quedando quiero agregar si puedo como en los textos como los colorcitos que tienen las princesas los vestidos le agregué las princesas y como a ella le encanta la mini la grie la mini ahorita está obsesionada con todas las princesas y minimos eso es lo que voy a hacer por esas fiestas y de princesas y si así es que voy a estar logrando aquí cada cosa que haga hasta que el día de su fiesta empezar los preparativos porque ya no me va a quedar noviembre ya estamos a mediados de octubre noviembre y ya es la primera semana de diciembre a ver saluda las posibles hola eso es lo que ando ahorita viendo también de la decoración como voy a hacer decorar ahí afuera no sé pero bueno chicas voy a seguir y ya si lo cambio pues les voy subiendo updates de cómo lo voy a ir dejando hola chicas el día de hoy voy a estar contando ya ya las tengo pasos espero las bolsitas para la fiesta de ivana a la mamá de iván no sé si las hizo las mando a hacer pero estos son los que voy a dar con dulce pero estos son los que voy a dar con dulce aquí adentro yo tengo una dos dos 19 yo tengo 19 bolsitas 19 ahorita estaba pensando y digo ok ya hice las chip ya hice los stickers que voy a poner arriba de los tostitos trays ya hice los stickers que lo voy a poner arriba de los flanes flanes so quería hacer esto checar cuantas bolsas tenía pero ya no sé dónde empezar ya las decoraciones pues ya sería ok no sé no sé dónde empezar quiero empezar con las decoraciones porque eso es lo que voy a tomar voy a tomar más tiempo la comida tiene que ser semana se me hace que antes y así y los globos a cenar y así pero ya tengo ok bueno chicas vamos a ir a la walmart o la 99 porque mañana vamos a ir a trunk or treat y pues para pintar me valgo la cara pues no tengo nada y bueno no sé qué outfit le voy a poner de tantos que tiene pero les voy a empezar a grabar desde hoy ya para que mañana pero sí aquí estamos esperando al Iván que nos va a ayudar pero a ver ahorita me siento cansada ya siento que si hablo si hablo mucho me canso aquí está Iván déjenme les enseño y acá está Buzz ahí está es él el travieso que se brinca fuimos a la walmart hola chicas enséñales tu paque enséñales tu paque tu paque de la witch ahí va wow ya ve que les dije que fuimos a la walmart ay wey ah pues no había cosas para maquillarte nada nomás habían costumes y pues la que fue saliendo con costumes fue Iván le compró a su papá el vestido de la elsa y sí y ahora sí ya tiene más y más princesas mañana como les dije vamos a un tipo festival de ay perdón de halloween ah y mañana les grabo la de la jessy porque ya está haciendo mucho frío en las tardes es lo que quiero pero pues ahora ya quedaron con la jess con la elsa mami 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 Ya arreglado, he estado limpiando. Ahorita ya voy a hacer de cena, lunches, cena. Ahorita ya me voy a listar para irnos al Chunk or Treat. Les quería enseñar a Ivana. Ahorita ya vamos a empezar a hacer cena para cuando ya nomás llegue Ivana. Ya está la comida hecha y ya yo me empiezo a arreglar. Les voy a grabar un poquito de cuando me arregle y así. Y cuando me aquí. Así para que haga. Empecé mi pelo, me lo voy a estar enchinando. A ver ahorita cómo me sale. Aquí andamos. Para listarnos rapidito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ya terminamos el trunk or treat Tenía mucho miedo